Cada vez hay más intolerancia dentro de nuestro país y eso se nota especialmente en estas elecciones presidenciales tan polarizadas y le tocó ahora a Gabriel Boric ser nuevamente objeto de una funa de un ataque porque en medio de un evento electoral que él estaba haciendo en el sur de Chile particularmente en la región del Bío Bío en la ciudad de Talcahuano fue atacado y le lanzaron agua, le escupieron en medio de un evento por parte de una mujer y un grupo de personas que lo atacaron presuntamente sectores más a la izquierda que él básicamente por ser amarillo, neoliberal, hasta fascista y diciendo justamente que era un traidor por no apoyar la liberación total de los presos del estallido y sin condiciones entonces un ataque por parte de ese sector que lo atacó de manera bastante violenta y se lo tomó con humor pero es una muestra también de la polarización y de los actos violentos en este caso sectores de extrema izquierda que se muestran en nuestra sociedad y que es lamentable y hay que condenarlo más allá de que uno le agrade o no los candidatos o las personas contra los cuales se hacen estos actos de intolerancia política y violencia todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores de Belis González y MSM Jorquera que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow así que muchas gracias se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué fue lo que ocurrió? Gabriel Boric se encontraba haciendo un evento en la región del Bio Bio, particularmente en Talcahuano y en medio de ese evento él fue atacado, le escupieron y con gritos por parte de una manifestante, aunque podríamos llamarlo una agresora que no estaba sola sino con un grupo de personas dentro de ese evento que llegó ahí y lo atacó insultándolo, pidiendo la liberación de los presos del estallido una situación muy lamentable de violencia que se da lamentablemente cada vez más recurrentemente en nuestro país que es una muestra de la intolerancia que cada vez ha ido creciendo más en este país con el paso del tiempo sectores de izquierda se han vuelto muy intolerantes, sectores de derecha también se observan las redes sociales, se observan las calles lamentable, realmente lamentable y que como justamente se nota en los videos donde se muestra eso es que ella reclamaba la libertad para los detenidos del estallido, le lanzó un escupo y arrojó agua contra Boric parece que era agua limpia, parece, vamos a dejarlo ahí porque en otras ocasiones hemos visto a políticos como el caso de Iván Moreira al cual le lanzaron excremento y orina, entonces parece que en este caso el agua estaba limpia en esta ocasión pero era justamente pidiendo eso y la pregunta es por qué a Boric lo atacan por eso y es porque él originalmente apoyaba lo que llamaba la liberación de los presos del estallido pero a medida que pasó a segunda vuelta cambió el discurso al igual que su coalición y dijo que con respecto a los presos de la revuelta, cito sus palabras, no se puede indultar a alguien que quemó una iglesia o una pyme y pasó su posición de ser, la de liberar a todos sin condiciones, que era un absurdo porque cómo puedes liberar gente sin condiciones si cuando se detuvieron personas hay que ver caso a caso porque la justicia puede fallar pero uno ve caso a caso y si hay casos de personas que quemaron, saquearon, hicieron actos así, se condena a esos delincuencias y la posición que tomó Boric al final fue esa, vamos a mirar caso a caso pero si hay alguien que estuvo quemando o saqueando o quemaron una iglesia o una pyme se tiene que quedar preso y muchos se enojaron porque recordemos que en su momento Boric visitó a lo que llamaban los presos esos mismos que ahora ya no quiere liberar en la cárcel y le pegaron ellos un combo en la cara y ahora es más o menos previsible que la misma gente que apoya eso ahora lo está atacando o no porque ya en el pasado cuando incluso apoyaba su liberación de esas personas a él lo atacaron y lo golpearon, se acuerdan de eso, o sea, a él le han ejercido bastante violencia en ese sentido y lamentablemente los dos candidatos presidenciales lo han funado y atacado porque a José Antonio Kast también le ha pasado lo mismo en esta elección presidencial y más allá que usted coincida o no con Boric o Kast, no está bien, no es correcto que hagan estos ataques de violencia contra personas simplemente por tener una opinión diferente, por tener posiciones políticas que discrepan las que uno tiene entonces está mal, está mal esos actos de violencia, pero es en razón de eso que lo están atacando y Boric al parecer no está cambiando su propuesta con respecto a eso, se va a mantener en eso ahora, ¿cuál será la intención real de Boric? es difícil saberlo porque se ha dado tantas volteretas que es difícil saber lo que realmente piensa, es como con los retiros del 10% que en el momento él estaba en contra, después estaba a favor, después en contra y ahora de nuevo a favor y con la liberación de los que llaman los presos del estallido pasa lo mismo estaba a favor por completo, después ahora está justamente en contra de todo, sino de algunos y después no, es que hay que revisar cada caso a caso, entonces es difícil saber qué es lo que realmente piensa Boric cuando se ha dado tantas volteretas, cuando hay personas que mantienen sus posiciones a lo largo del tiempo o las cambian a último minuto siendo que siempre las mantienen, ahí uno se da cuenta que son volteretas y ahí ya uno puede tratar de estimar qué piensan realmente, pero con Boric se ha dado tantas volteretas en tantas direcciones, que en realidad es difícil decir cuál será su opinión real con respecto a esto si es que tiene una, porque tal vez no tiene una y solo usa la que le conviene políticamente pero esto demuestra una cosa, que muchas de esas personas fueron un poco tontos útiles de sectores políticos que más bien los usaron y probablemente se queden ahí en la cárcel y me parece que muchos de esos casos es bueno ver caso a caso, pero si efectivamente que es lo más probable que hay muchos casos así, quemaron, sacaron, hicieron actos ahí está bien que se pudieran en la cárcel no corresponde dejar libre a personas que hicieron ese tipo de delincuencia pero hay que ver caso a caso, porque la justicia se puede equivocar y puede que haya personas detenidas inocentemente hay que ver esas situaciones pero en razón de eso que se le atacó y en medio de todo eso, también Boric aprovechó de hacer el anuncio de que está evaluando si va a ir al programa del partido de la gente y de París y llamado Bad Boys porque se está basando en esta noticia que publicó la red que dicen que llegaron a un acuerdo secreto con José Antonio Kast que es una noticia que no tenía fuente entonces simplemente lo dijeron si uno revisa la noticia no hay ninguna fuente de donde sacaron eso dijeron fuentes secretas del interior del comando Kast nos dijeron esto no dicen ni un nombre o sea, se podrían haber inventado eso y todos lo empezaron a replicar y después París dijo que eso era mentira y todo pero Boric se quedó con eso y está pensando no ir a la vez que grandes sectores de la izquierda le están llamando a que no vaya porque creen que va a ser una emboscada o también lo que yo creo que es posible es que Boric se está dando cuenta que como se está bajando de debates y todo mientras más aparecen esas apariciones públicas les juegan contra entonces simplemente no quiere ir a nada pero vamos a ver qué pasa espero que vaya porque creo que esos diálogos siempre son importantes para la democracia pero también para que las personas puedan contrarrestar ideas y lamento mucho esta agresión pero también lamento bastante este hecho de que Boric haga el compromiso de que va a ir a esa instancia que es muy anticipada por muchas personas ahí entre un ex candidato presidencial y un actual candidato presidencial con posibilidades reales de ser presidente y que ahora se baje lamentable pero que piensan ustedes tanto de la posible cancelación de Boric del programa con París como también de la situación de la funa y ataque que sufrió que lamentablemente no es el primero y lamentablemente tampoco es el primero que le hace a un candidato presidencial José Antonio Kast también ha sido objeto de ataques similares todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!